¡Suscríbete al canal! 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 de la Caja 10. Me desperté a las 6 de la mañana pensando que hoy comienza el fin de semana. ¡Claro, amor! Y el fin de semana arranca acá con nosotros. La vamos a pasar hermoso. Tenemos un programón como todos los programas porque nos vamos poniendo picos, picos, picos y nos vamos superando y estamos contentísimos de llegar con todos ustedes ahí en sus casas, con todas las familias de Tucumán. Agradecer por este look reguetonero de Minuzas desde Rosario. Nos visten y nos tiran toda la buena onda. Mure Casa Tucumán, al igual que Calzados, que nos permiten estar cómodas, cómodos para hacer este programa y bailar un poco, ¿por qué no? Y los saludo a ellos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, amor! ¡Hola, Flor! ¡Bienvenidos! ¡Che, pero qué espectáculo! ¡Qué imponente es que estás! ¡Por favor, es jueves! ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Esa es la pregunta porque el jueves es casi viernes y es como que siempre es viernes en nuestros corazones también. Hay que decirlo. Ya lo estamos palpitando. Yo me desperté pensando en eso. ¡Ay, cómo parecitas! Aparte, se viene fin de semana XXL. Fin de semana XXXL. Y después les voy a contar también porque resulta que voy a estar en un lugar el lunes pero no nos adelantemos. ¡No, bueno! Porque pasan cosas. ¡No, hombre! ¡Pasan cosas! ¡Sí! ¿Quieren saber qué vamos a tomar hoy? ¡Ay, por favor! ¡A ver un poquito por atrás, que están dormidos! ¡Vamos! ¡Como Mirta cuando se enojamos! ¡Pero nos convidamos, ¿no? Esto se queda acá. ¡Esto se queda acá! ¡Me encanta que haré en la mesa! ¡Chiqui! ¿Vas a descorchar? Sí, cuidado, ¿eh? Porque hoy estoy peligrosísima. ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Vamos a tomar Aperol Spritz. Una bebida espectacular. Fresca como vos, Florencia Lamancho. Sí, muy rico. Rica como vos. Es rico. Es rico que está en vivo, ¿no? Ahí va. A ver quién se casa. A ver. ¡A ver! ¡Mamacita! 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 ¡Le dio al cámara! ¡Qué pelo! ¡Christian Dior! ¿Para qué es así? Disculpa, no estoy soltero, pero puedo estar. Vamos a ir, eh. Es espectacular. Ya lo quieren cazar, ya lo quieren cazar a Christian Dior. ¡Ya lo quieren cazar! ¡Qué bárbaro! Esto no la esquivó. La esquivó, no quiere que le llegue el corcho todavía. Che, está hecho con Aperol. Y esto es... Y esto es Champan Sushi, que nos mandó, por supuesto, la gente amiga de Liquor Store, pero esto también se puede preparar, atención, con soda. Yo les digo para que sepan, con un sustito de soda, te pongo una naranja ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! Mira cómo te lo giro acá. Toda la tarde estuviste haciendo esto. Toda haciendo la hebra. Mi amor, esto es un laburazo. ¡Ay, gracias! Ahí está, amiga. ¡Ay, gracias, amigo! El tuyo. Por favor, brindemos. Queremos agradecer también... Chicos, se me despegó el coso, así que me van a tener que tener presencia. ¡Qué camisita! Che, qué pinta. Me encanta la presa. ¡Qué bueno! ¡Increíble! ¡Increíble! Y sabés que es lo bueno también, que macha, pero leve. Muy bien. Es un tipo que es tranquilo para machar. Bueno, entonces lo vamos con pausa tomando. Es espectacular. Sí, porque es como un juguito, ¿no? Sí, total. Y queremos agradecer también a nuestros amigos de... Chicos, miren este, por favor. ¡Ay, por favor! Los amigos de Gio con estos rolls de pizza. Sushi pizza. ¡Ay, por favor! Vamos a probar. Ya que comí después del sándwich de milanesa, vamos a probar todo en cámara. Esto también se queda acá, ¿no? Gracias, Wolf. A ver, vamos a probar. ¡Bien, bien! Porque nos distraemos un rato y solo lo sacan. ¿Qué tal, Gio? ¿Qué tal, Gio? Ay, digo, perdón. Está espectacular. Vamos a comer y comer porque vamos a estar los tres comiendo. Pero tiene una pinta bárbara. Gio, la verdad que nos están alimentando. La verdad que es espectacular. ¿Qué tiene? ¿Jamón crudo? ¿Rúcula? ¡Ay, te comiste! ¡Epectacular! No puede hablar la flor. Rúcula. ¿Tiene rúcula? ¿Sabés que la rúcula a mí mucho no me copa? Pero tiene una pinta de esto que... Voy a esperar a que termine vos. ¡O va a engancharme vos también, hija de puta, que no me estás viendo desesperada! Ah, perdón. También queremos decir... ¿Sabés por qué pasa esto? Y entro en el tema que nos compete hoy. ¿Qué pasa? Estamos en eclipse. Y todo se trastoca. No te llega el colectivo. Se te sale el botón de la camisa. Te comes un jamón crudo cuando sos vegetariano. Pasan cosas inesperadas. Pasan cosas inesperadas cuando estamos en eclipse. Así que les voy a hacer una propuesta. El camerino que estaba. El cambueno. No, no, no. Estaba revuelto. No saben. Venía la gente. Se descargaba. La luna la sentíamos que estaba ahí. Les influye de diferentes maneras. Obvio. Y el daño que nos han hecho. Porque, bueno, mirá. ¿Para qué te voy a contar? Pero la verdad, a las corridas, todo esto de igual modo, tiene que ver, insisto. Mirá, ahí se me pega la tarjeta. Tiene que ver con el eclipse, amiga. Porque los eclipses... Sí. Vos imagínate, un eclipse como el que estamos viviendo hoy. Sí. A partir de las 3 de la mañana y hasta las 9 de la mañana. Perfecto. De 3 a 9. Se suscita en todo el mundo un eclipse. Sí. Que es el único eclipse de estas características y de esta duración que vamos a tener en todo el siglo. ¡Ah! Vamos, un aplauso por eso. Es bueno, es malo. Hay que poner el despertador. Hay que poner el despertador. Bien. Y con el eclipse, para decirlo en francés, todo se descajeta. ¡Judo! Entonces, voy a dar la explicación. ¿Me van a acompañar? Por favor. ¿Y cómo? ¿Y cómo vas a dar la explicación? Voy a dar la explicación convirtiéndome en Agapitonisa, un astrólogo que va a consultar el oráculo. Entonces, si el director me lo permite, espéreme, voy a salir de plano. Nosotras vamos preparando. ¿Qué signos sos, amiga? Yo soy Virgo. Vos sos Virgo. ¿Vos sos? Yo soy Leo. Estamos ahí. Agaditas. Estamos ahí. Son personalidades, creo, muy marcadas. Muy. Muy marcadas. Vos e Ibi. ¡Ala, la, la, la! Personalidades muy marcadas. Lo primero que dice el eclipse y lo primero que dice la astrología es que estos anteojos los voy a terminar de pagar en 2024. Pero no me importa. Pero no me importa. Con nosotros, chicos, el astrologo. Ay, por favor. Podés hacer un deline. Por favor, por favor, la pitonista, por favor, te lo pido. La pitonista. ¡Ay, Dios mío! El astrologo. No, el astrólogo. Bueno, escuchá. El astro que tiene un lobo. Estamos viviendo sueños. Claro, me siento Walter Mercado. ¿Se acuerdan de lo que hicieron el meme? Sí. Es espectacular. Es espectacular. Atención. Por favor. Estamos con mucha intriga con Micaela. El eclipse se viene, está la luna en Tauro con cuadratura en Urano. Es decir, mucho uranazo. ¡Pah, pa, pa! El uranazo, chicos. El uranazo. Mucho golpe con el uranazo. Esto es astrología. El uranazo es justamente esto. Chicos, ¿cómo volvemos de esto? Bueno, ahora los cambios abruptos de planes, ¿no? Sí. Estos accidentes de los que estamos hablando. Sí. Las noticias impactantes, tal vez. Tal vez. Que dicen una cosa y vos quedás... ¿Qué? Bueno, y sobre todo también... Ya me agarré miedo. Buenas o malas. Pueden ser buenas o malas, pero siempre movilizantes. Ok. Y lo que tiene también el uranazo... ¡Ah, la, la! Es que no se aconseja viajar en aviones. Ivana, tenés cuidado. Porque ella dice que siempre está subida en un avión. Parecés Nati Peluso. Dejate de joder, Ivana. Bueno. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué se puede caer? Porque se puede caer. Porque los eclipses movilizan mucho todo lo que es el magnetismo de la Tierra. Amiga, hace conmigo. Porque tenés que vibrar también en sintonía con el universo. Vibrar, lo siento, lo siento. Magnetismos. Y además los eclipses movilizan, imagínate tú, la marea de los mares. Mueven la marea, hacen que el agua llegue más lejos en las costas. Nosotros somos un 80% agua. Totalmente. Entonces es obvio que nos van a afectar. Ay, bueno, entonces ya vamos tomando ahí notitas. No, todo tiene que ver con todo. Sincronizarnos primero con el tiempo astral. Para, ¿cómo se llama esto? Harmonizar. Harmonizar iba a decir. Equilibrio. Horano. 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 Después, atención. Abrir la conciencia al universo. Ok. Bien. Florencia, abrí. No estás abriendo la conciencia. Y bueno, estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Abre un poco la conciencia. Abre. Ahí está. Ah, es como inspirar. Venga, no te cagaste. Pará. Por favor, venga. Bien. Bueno. Estaba levitando. Ah, levitando. Estaba llevando. Se la lleva, se la lleva. Entonces la gente tiene que tomar toda esta anotación. Toda esta anotación. Ustedes pensarán, es muy difícil hacer esto que dice el astrólogo. Pero no, no es tan difícil. Es solo también escuchar la verdad del cuerpo y seguir los consejos signo por signo. Signo, señorita. Yo soy Leo, señor. Perfecto. Ay, Dios, qué miedo, qué miedo. Leo en estos momentos está con las dos D con posibilidad de P. ¿Qué significa? Y se puede generar las dos D con posibilidad de P. ¿Y eso qué es? Es desmayos y diarreas. No, más todavía desmayos. Y la P es pedos. Pero, bueno, por eso yo no te aconsejo. Claro, no, porque te cuides. Porque todo lo que es la movilización astral a vos te puede repercutir acá. En la pancita. Sí, porque a vos también te repercute en la panzucha y lo emocional también. Sí, lo emocional. ¿Y el eclipse te puso emocional? Sí, ayer lloré. ¿Ayer lloraste? Ayer lloré. Estaba muy emocionada. Era como que todos los sentimientos a flor de piel. No estás loca, es el eclipse. No, es el eclipse. Es el eclipse. Y el oráculo siente acá vos sos de Virgo. Sí. ¿Cómo lo supo? Tus creencias, tu mirada, tu fe, tu espiritualidad se están transformando. Ampliar la mirada. Ampliar la mirada. Más grande. Ampliar la mirada. Ampliar. Ampliar a la manquilladora. Atención, Sagitario. ¿Quién es Sagitario? Martín Falsi. Martín Falsi es de Sagitario. Sagitario. Es un signo de fuego fuerte. Este es un signo de fuego fuerte y el eclipse es para reformular, Sagitario. Es que hoy está como la besi. Tenés que cambiar tu vida, tus hábitos, la salud y la alimentación. Basta de gomita, basta de gaseosa, basta de azúcar, basta de todo lo que tenés. Basta de pancho, basta de fernet. No se puede. Bueno, y así tenemos... Bueno, Tauro va a estar malísimo porque el eclipse cae en Tauro, entonces las Tauro están imposibles directamente. Ah, ¿les caen mal? Sí, les caen. Yo pensé que les caía bien. Todo lo que... Capricornio y Scorpio, buen momento para dejar de existir porque la verdad que esa gente también es muy mala. Muy mala. Todo lo que es Géminis se están sintiendo mucho. Ivana es Géminis. Sí, Ivana. Muy sentidora, muy hincha huevo, ¿viste? Sí. Sintiendo. El director es de Géminis. Sintiendo que este programa está saliendo muy bien. Eso está pasando. Félix Mote, ¿de qué sos? Sagitario también. Cuidar la alimentación, deje comer cagadas. Porque después, patacúfete. ¿Y qué pasa? Juan Cervantes, ¿de qué signo sos? De Tauro. De Tauro también. O sea que estás hecha una pelota tú, desde temprano. No, sí, pues no, 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 porque es así. Noraría Villafañe, perdón, ¿de qué signo es? De Virgo. De Virgo, Virgo, Virgo. Atención, como la señorita. Las creencias y todo. Abra la percepción. Abra la percepción. Nuestra productora de piso, Vicky, Vicky, Aries. Es de Aries. Es de Aries. La gente de Aries va a encontrar una araña muerta en su casa mañana a la una y media de la tarde, cinco minutos antes de empezar a preparar una tarta de acelga. ¡No! Y la productora es de Libra. ¡Ay, Dios, qué miedo! También muy sensible. Y si ella es sensible. Libra es un signo súper lindo. Sí, 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 pero son también... Pero son bravas. No, hermoso, yo hice una reflexión en Instagram, justo, muy emotiva, la usan a la tierra. Y justo que es tan sensible, que hoy está así, le pegó así. Le pegó la luz. Chicos. Con esta bendición, yo las voy a dejar. ¡Hala, hala, 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 hala! Acá y uranazo. Gracias. Acá y uranazo. Pueden cámara. Acá. Uranazo. ¡Ay, que nos pones! No, no, chicos, un aplauso, un aplauso. Gracias, gracias, Salus Avalía, por todo este conocimiento que nos das y nos traes. Semana tras semana nos quedamos con el uranazo, ¿no? Ya tomaron nota, ya agendaron de qué signos son y cómo les tiene que impactar esta luna en Tauro. Gracias. Te queremos, te amamos, sos único. Y vamos a seguir, señor director, acá porque hoy es jueves. Jueves de banda. Jueves de que nuestro cuerpo lo sabe. Jueves de que ustedes van a disfrutar junto a nosotros. Noralía Villafañe, un placer. Diosa total, hermosísima. Este domingo, gracias. Este domingo te vemos también. Contame, ¿a dónde? Teatro Mercedes Sosa. Sí. En el homenaje a Mercedes Sosa. El espectáculo... Ay, por favor, acá, señorita. El espectáculo se llama... Domingo, 21 horas, Teatro Mercedes Sosa. Sí. El espectáculo se llama Mercedes Canta. Junto a grandes artistas y amigos tucumanos. Un espectáculo interactivo. No tan solo el repertorio de nuestra negra Sosa, sino también imágenes, testimonios. Así que algo muy emocionante para este domingo a las 20 horas, perdón, en el teatro Mercedes Sosa. Hermoso. Un aplauso por eso. Vamos a apoyar a los artistas. Vienen laburando hace muchísimo tiempo. La verdad que sí. Sí, lo sabemos. De la convocatoria hasta elegir el repertorio, que es dificilísimo. Dificilísimo. Tratar de abarcar todo su trabajo, ¿no? Así que, bueno, no, felices ya en los últimos detalles mínimos, pero, bueno, esperando el domingo. Felices, felices. Gracias. Y hoy vamos a disfrutar con ustedes, ¿les parece? Sí, acá me han pedido unas cositas especiales, vamos a ver qué hacemos. ¿Especiales? Bueno, lo que ustedes quieran, bienvenidos. Para nosotros es un placer. Nos vamos a la pausa muy cortita, breve, con ellos, que son unos géneros. Vamos a disfrutar. Gracias. Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho. Quédate bien tranquilo, yo lo guardé bajo techo. Está soplando el viento, dicen que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado. Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho. Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho. No me des más, amor, que yo te puedo perderlo. Tanto no sé mentir, no creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor, mucho más de ti. Yo te estoy debiendo. Pero con esto ya basta, déjame a mí. Y voy a ir al sol verlo, demasiado para mí. Es este amor en esta vida. Porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Demasiado para mí. Es este amor en esta vida. Porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. No me des más, amor, que yo te puedo perderlo. Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor. Caja Popular de Ahorros inauguró su nuevo trailer sanitario popular que brindará asistencia sanitaria ambulatoria para el control y prevención de los asegurados de nuestra ART, evitando así el traslado y disminuyendo el riesgo de contagios. Se realizarán exámenes médicos periódicos que permitirán la detección precoz de enfermedades. El trailer está equipado con dos consultorios con camilla, un laboratorio, una sala de rayos, un espacio para la realización de audiometrías y una sala de ecografía. Seguimos avanzando y pensando en el bienestar, seguridad y comodidad de todos los tucumanos. Parises, arañitas, piernas cansadas, ¿sirven las cremas? En general no, ya que hay una congestión venosa. Cuando las paredes de las venas se dilatan y sus válvulas no cierran correctamente, la sangre demora en circular y se estancan las piernas. Por eso es importante tratarlas desde adentro. Presentamos CBP Flevo, el primer flebotónico de venta libre. Sus comprimidos masticables de acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo ocho semanas. Recuperá la salud de tus piernas con CBP Flevo. ¡Vamos con esto, rápido! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo, soy vos. Pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Cafirol, cápsula blanda. Cápsula blanda. Para un número uno. El analgésico número uno. Cafirol Plus, tecnología líquida en cápsulas blandas. Ahora, con la promo Contá Conmigo de su crédito, además de los beneficios de siempre, sumás chances para el sorteo de una renovación en tu casa. Conoce más en tarjetasucrédito.com.ar La Sociedad Argentina de Medicina recomienda Cero Cutina por sus eficaces antisépticos y bactericidas y por su acción a una estésica inmediata. Cerocutina le hace bien a tu piel. Cerocutina. Vos te la pasás hablando de la Evacopa, me dicen. Y sí, es que no la sentís. Literal. La tengo puesta ahora. Créeme, que te va a pasar lo mismo. ¿Sabés lo que es no gastar más en toallitas? Evacopa es otra cosa, man. O sea, de verdad necesito que la use. Vos que me decís todo el tiempo. Hacé esto, hacé aquello. Dame bola una vez a mí. Animate el cambio con Evacopa. El Hotel Mirador del Tafí se renovó para vos. Habitaciones superiores, gastronomía local e internacional, patio cervecero y próximamente spa, piscina y gimnasio. Abierto a todo público. A minutos del dique y la villa, vení a vivir una experiencia única en Tafí del Valle. Tener hemorroides es sufrir en silencio. Realmente duele, molesta, pica. Lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Cuando los estornudos, la picazón, el lagrimeo y la secreción nasal provocadas por la alergia no ceden, necesitas una cápsula blanda de Alernix. Su formulación líquida mejora la absorción de la cetiricina, aliviando tres veces más rápido los síntomas de la alergia. Probá Alernix Cápsulas Blandas. Rápida acción contra la alergia. En Musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio. Y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en Musimundo.com Musimundo. Parte de tu mundo. Tu piel es linda. Refleja tu esfuerzo, tus decisiones, tus logros. Pero a las pieles lindas también le salen arruguitas. Teatrical antiarrugas, la roja, la cuida para que luzca más joven con células madre de la flor butleja Davidi. Actúa disminuyendo la longitud y profundidad de las arrugas en dos semanas. Encontrala a un precio accesible. Teatrical. Vida que genera vida en tu piel. ¿Te dieron alto el colesterol y los triglicéridos? Proba con FitoCheckUps. Su fórmula única con chía y fitosteroles actúa sobre el colesterol que produce el propio cuerpo y también el que ingerís con los alimentos para ayudar a mantener tus arterias sanas. Con FitoCheckUps, libera tus arterias. Bien, ahí. Este aplauso es para ustedes porque realmente nos siguen en todos lados, en redes sociales, a través de la pantalla de Canal 10. Estamos felices de que nos puedan acompañar y en este rincón tan especial que es el rincón que hemos puesto del lado B, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Siempre les contamos. Ya conocemos a los deportistas, a los actores, a los referentes, a los políticos. Pero no sabemos un montón de otras cosas, ¿no? Esa intimidad, esa cosita que por allí de la familia, de la personalidad, nos queda por descubrir. Así que gracias por hacer posible a Mobiliario Interior y a Valdez Iluminación este lugar. El aplauso es para ustedes. Y nuestro gran invitado del día de hoy, que lo queremos mucho aquí en Canal 10, es él. Nuestro invitado de hoy es una figura histórica de los medios y el teatro provincial. Con un tendal de éxitos en su haber, triunfos y algunos sin sabores, este enamorado del cine y la TV parece no cansarse nunca. El minucioso detallista y trabajador, hoy por hoy, es el director del Teatro Mercedes Sosa, encargado de recibir a todas las grandes figuras nacionales e internacionales que pisan suelo tucumano. Porteño de nacimiento y tucumano por elección, recibimos esta noche al señor Raúl Armisen. ¡Eso, Raúl! ¿Viste? Para vos, Raúl, bienvenido. Un placer. Muchas gracias. Un placer. Realmente muchas gracias. Nos encanta tenerte acá, porque es como que vos sentís, me imagino que venís a casa también, ¿no? Sabés que he dejado muchos pedacitos de vida en este canal durante muchos años, delante de la pantalla, detrás de la pantalla. Ella tiene mucho que ver con mi vida, y entonces tiene mucho que ver con mis afectos, con la gente, con el trabajo. A mí lo que me gusta es esto, lo que están haciendo ustedes es lo que me apasiona. Y ver cómo lo hacen ustedes me gusta mucho más, porque es lo que probablemente a lo largo de muchos años no he logrado. La producción que tienen ustedes yo no la logré nunca. ¡Eh! ¡Un aplauso! En serio, en serio. Muchas gracias. Me han recibido como invitado, me han llevado a lo que era la presidencia, o lo que es la presidencia, qué sé yo, me han dejado comida, me han dejado... En mi vida tratamos así a los invitados. Son de tres estrellas. Una pobreza era... No, esto es maravilloso, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, te lo mereces. Elegantes todos, aparte. Muchas gracias. No, no, realmente. Te lo mereces, todos los invitados que pasan por aquí, esa es la idea, que vengan relajados, para que podamos entablar este vínculo, esta cuestión. Nosotros te hemos visto en todos lados. ¡Ay! Para romper el hielo, ¿es verdad que coleccionabas ranas? No, no, a ver, aclaremos eso. Contame ya esto. No puedo creer cuando le... A mi hija más chica, bueno, que tiene 23 años, no es tan chiquita ya, le decía Rani, ranita. Entonces a partir de eso, que no sé de dónde lo sacaste, que te lo puede contar, sí, efectivamente empecé a coleccionar ranas para ella, en realidad. No es que yo tuviera la locura de las ranas. Lo que pasa es que dormía como una ranita cuando era chiquita. ¡Mi amor! Y hoy me va a matar cuando vuelva a casa, porque le da vergüenza que hable de ella. Bueno, Nicole es así. Una ranita. Una ranita. ¡Ay, se me muero! No, 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 no. No, no, viva no, no, ni hablar, no. No, claro, te imaginas, no, 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 no. No, no, no. Ranita de peluche, fotitos, adornitos. Hermoso. Y eso coleccionaba para ella. Y sos coleccionista también. Sí, de algunas locuras. Siempre soy neurótico con esas cosas. ¿Por qué? Mirá por la música, mucha música. Sí, mucha música. Después paro. Películas, muchas películas. Después paro. No sé yo, así es la vida. ¿Ha llegado a tener más de 2.000, 9.000, no sé, un número así como muy grande? No, no, no. Dame el número exacto, Raúl Armisen. No, no, exacto no sé, pero eran 3.200 y pico de discos de vinilos que Mariano, que está por acá, me los vendió. ¿Qué? Cuando se los di, sí los vendió. Mariano. Siempre lo cuento y se enoja después. Y 9.000 y pico de CD y qué sé yo, y otro tanto de películas. Locura. En neurosis. Y estás atravesado también por lo artístico, ¿no? Sociólogo. ¿Te has recibido? No, no, sociólogo no. Psicólogo social. Psicólogo social. Sí, 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 claro. ¿Te has recibido de psicólogo social? Y además cineasta, o sea, todo atravesó por lo artístico. También me recibí de técnico en cine, no sé cómo se llamaba el puesto en la escuela de cine de Avellaneda. Impresionante. Y atravesó por todo esto, ¿no? Lo que pasa es que esto viene de familia. Mis abuelos, mi padre, y bueno, me tocó la vida. Traté de no hacerlo y terminé haciéndolo. Sí, porque, nada, he vivido, nada, he sido vendedor, he sido, vine a Tucumán como gerente de una casa de artículos para el hogar y después me fue llevando, nada, me acerqué a televisión jugando y después de jugar fue una forma de vivir. Creía a los chicos con este trabajo, después hice radio, después Radio Nacional, fui director también y, bueno, nada, después el canal y ahora el teatro. Y es cierto que decís de tus raíces que vos estabas ahí en la lucha, de que no capaz, de que vos lo ayudabas a tu papá a repasar los guiones, tu papá director de El Alvear, o algo así, como compenetra. Yo con papá estuve en la boletería del teatro, me echó porque hice una huelga y me corrió. Esa fue, pero aprendí mucho de él y los guiones no, los trabajé cuando murió papá a la semana estaba trabajando con los Sibrián, con Pepe Sibrián, fui asistente de Pepe Sibrián. Y Pepe me corregía los guiones y me dio el aprobado como trabajo. Pero fue, pero lo aprendí del viejo. Lo aprendiste de él. Esas cosas sí, que se aprenden sin saber que las estás aprendiendo. Y cuando decís que aprendiste de que te haya echado, ¿qué significa? Yo hago lo mismo con otros. Si hay que hacerlo, lo hago. Aprendí que no tenés que tener límites y que tenés que tomar decisiones y aunque sea tu familia, si tenés que tomarla, la tomás. Así que también soy duro a veces y trato de comprender, pero al mismo tiempo soy estricto. Te conocemos por eso. Yo me acuerdo, hace años yo era chiquita, y yo te veía hace nueve años atrás. ¿Qué vas a contar? No, 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 no. Me da miedo, me da miedo. No, 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 si tú me dices lo mío, me da miedo. No, es que yo los conozco, claro, desde que soy pequeña. Y me acuerdo que, bueno, que te veía, yo estaba en un operativo en el 911, y te veía pasar siempre ahí como muy popular, muy con la gente, muy compenetrado en el otro. Pero también conocido porque sos una persona exigente, o sea, que le gustan las cosas prolijas. Pero podemos decir que el teatro es el número uno en Argentina, ¿no? En un montón de funcionamientos y eso dice la gente que pasa por ahí. Es uno de los mejores teatros del país hoy día. Pero el secreto no soy yo, el secreto es el grupo humano que maneja el teatro, somos muchos, bueno, no tantos, somos 23 en total en el teatro. Pero el secreto ha sido elegir bien a los técnicos y son ellos. El alma del teatro, yo soy un funcionario que pasaré, mañana el gobernador decide poner a su sobrino y lo pone. Lo importante es que el teatro está en muy buenas manos, que son los técnicos. Cuando nosotros nos vamos, cuando vos te vas de la pantalla, los chicos siguen. Y la clave es que ellos sigan y ellos son en definitiva los que sostienen las actividades. Esos que para el público no tienen nombre, pero que lo tienen. Nosotros damos la cara, yo en el teatro doy la cara, pero somos muchos los que trabajamos, muchos. ¿Y qué sentís que dejás de vos en tus trabajos? Porque muchos hablan, sos muy conocido en los diferentes ámbitos artísticos, en el canal sos conocido, en el teatro, en la política también. ¿Qué sentís que has tenido esa cuotita de éxito para ser hoy quien sos? No, yo no diría éxito. Yo siempre, yo lo que sí es entregado todo lo que he podido en cada uno de los trabajos. Siempre he dado lo máximo. Me he exigido, me he comprometido. Trabajo las horas que hay que trabajar. Trato de ser el primero en llegar, el último en irme. Es decir, pero lo he hecho siempre, ¿no? Desde que, no sé, a los 18 años tuve que hacer una instalación eléctrica, también lo hice bien. Digamos que es una manera de trabajar. Y creo que soy una generación que entiende al mundo de esa manera. Y en todo esto, cuando vos decís trabajo un montón, estoy ahí, doy todo, ¿tu familia te acompaña? Te dice, pará, porque también me imagino la pandemia, cómo impactó en tu energía y que bajaste. Y bajé mucho. Si ahora duermo la siesta, que antes no dormía. Me quedó eso. La familia sufre. Porque siempre, cuando te entregás así, sacrificás. Y sacrificás tiempo. Yo, cuando me separé y dejé a los chicos, lo que aprendí la primera vez, con los dos mayores, me di cuenta del tiempo que no les había dedicado. Pero era un momento de perfil muy alto, de mucho trabajo. Y bueno, la verdad que les he pedido perdón y les seguiré pidiendo perdón. ¿Te arrepentís un poco? Con los dos más chicos, sí, claro que me arrepentí. Lo que pensé que no se puede corregir el pasado. Pero con la segunda tanda de hijos, he tratado de estar mucho más, de tener más presencia en casa. No siempre lo logro, porque tiene que ver con los trabajos y a veces, nada. Es como esto, es decir, te lleva. Quedate a cenar mamá si tenés chicos y no, mamá tiene que trabajar. Bueno, papá tiene que trabajar. Y ahora en esta versión de Raúl, abuelo, por ahí decís, bueno, es también una revancha, es decir, del tiempo, o también querés pulir. No, 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 y me encanta. No es fácil, pero me encanta. Los martes, por ejemplo, almorzamos con mi nieta, que le tengo que acompañarla, porque tiene que hacer tiempo para ir a la profesora, etc. Y bueno, almorzamos con Caia y me da la posibilidad de charlar. Ya tiene 15 años, entonces ya es una señorita y podés charlar en otros términos, es hermosa. Y vos sentís ahí un poco, ¿no?, que podés aprovechar este tiempo en familia. Por ahí es muy difícil, ¿no? O sea, la gente exitosa generalmente deja y se sacrifica, porque todo el mundo ve el resultado. Decís, bueno, es un hombre exitoso, es un hombre conocido, pero no sabés todo lo que hay atrás. Yo he pasado en este mismo canal, yo primero no me considero exitoso, ¿no? Soy un trabajador que he tenido suerte en algunas cosas. Pero he pasado en este canal muchos navidades, Año Nuevo, trabajando. Había que llevar el peso a casa y tenías que acompañar y hacíamos esas transmisiones eternas. Pero la pasabas acá y la familia estaba en otro lado. Uno elige, hay que trabajar y hay que llevar el pan. Y seguir. Y seguir, siempre seguir. ¿Y hay gente que extrañás de Buenos Aires? Porque si sos de ahí, amigos que no ves, ¿hay algo que te gusta? Yo te confieso que yo me adapté mucho a Tucumán. Obvio que tengo mis amigos y mis amigos del alma, de la juventud allá, con quienes nos hablamos de vez en cuando, pero no extraño tanto. La verdad, te digo más, me cuesta ir a Buenos Aires. ¿Te cuesta? A mí me encanta vivir en Tucumán. Bueno, bien ahí. Tucumán es como Tampara y más grande. Yo elegí quedarme. Te hemos recibido bien. Te hemos recibido bien. Yo elegí, pero obvio, obvio. Y yo elegí quedarme. En Tucumán, en Buenos Aires nací, en Tampara y nací. Pero acá tenía la posibilidad, cuando terminó Tucumán Color, de volver a Buenos Aires y no quise. La verdad, me quedé acá y me ha recibido muy bien y me ha dado muchas satisfacciones. Y nosotros te tenemos preparado algo especial para vos. Sí, para vos. Hablando un poco de Buenos Aires, de amigos, de familia. A ver, a ver, a ver. Así que mirá. A ver, a ver. Mirá, mirá. Ah. Me convoca Mariano para este evento. Mi rol es recordarte que antes que Tucumán fuiste temperleño y que compartimos una buena parte de nuestros años mozos. Para recordar algunos episodios, en primer lugar, tengo que decir que me parece que estabas destinado al teatro por cuestiones genéticas y ambientales. Siento que tu papá, Paquito, había venido de España en la época de la Guerra Civil, junto con tantos españoles que hicieron el teatro argentino y fue pionero en Canal 7, fue director de San Martín, fue director del presidente Alvear. En fin, todavía lo recuerdo fumando sus habanos y jugando a las cartas en tu casa. El tío Raúl, tu tío Raúl, que te había regalado unas marionetas que usábamos para armar en un teatro de cartón obras que reproducíamos a los chicos y que vos escribías. La época del comercial de temperleño, la época en que estabas muy emprendido con temas filosóficos y políticos y le comprabas todas las revistas que salían a vida sin por haber al quiosquero del andén 2 de la estación de temperleño, que creo que vivías de lo que vos gastabas ahí. La época en que nos viábamos con algunas chicas de La Plata y nos pasábamos toda la madrugada viajando desde La Plata hasta el comando en jefe de la Armada donde vos hacías la colimba y tenías que, ahí en el elefante blanco, tenías que actuar como teletipista, eras teletipista si no recuerdo mal. En fin, compartimos muchas cosas y ahora estoy muy feliz de ver lo que estás haciendo en el Mercedes Sosa y en Tucumán y te mando un abrazo enorme. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo! Me mataron. Ricardo es mi hermano, es mi hermano que no tuve. Bueno, nada. ¿Te emocionas? Sí, realmente, no esperaba. Nunca me han hecho esto. Es mi hermano. Y este aplauso es para él y para vos. Nos encanta, nada, yo también te veo y me emociono porque me imagino... Pero aparte es un charlatán. ¿Qué tiene que contar tanto? ¿Por qué? Todo contó. Contó todo en dos segundos. ¿Qué es eso? Hiciste la colimba, salías de tu familia. De Ana María de la Plata, me iba a casar con Ana María, mirá vos. Y todo, y todo. Fue mamá de Mariano por poco, te digo. Ahí te damos agüita un poquito. Ay, hasta gracias. Y bueno, te lo mereces. No, necesito un pañuelo. Necesito un pañuelo. Me mataron, me mataron. Estos son los mimitos que por ahí uno y más, vos decís, Buenos Aires. Les agradezco infinitamente, es hermoso. Pero aparte esto habla una vez más de ustedes. Esto es un laburo. Buscarlo a Ricardo, grabarlo a Ricardo en Buenos Aires. Habla de la producción de ustedes. Y de la dedicación y cómo arman el programa. La verdad que los felicito. Gracias. No, en serio, porque ponen a la televisión a la altura que tiene que estar. Yo siempre he luchado, y acá muchos han sido testigos, de buscar eso. No siempre lo lográs, porque tiene que ver con lo económico a veces. Totalmente. No solo con las intenciones. Y hemos hecho muchas cosas, pero ustedes están en un nivel óptimo. Gracias, Raúl. Y que lo diga Raúl Armisen, que fue directivo de Canal 10, para nosotros es un montón. Pero queríamos tener un programa a la altura. Los tucumanos se lo merecen. Sí, sí. Se lo merecen. Esta es una tierra muy rica, como siempre decimos. Sí, sí. Porque hay que irse, si acá podemos. No, no. Y podemos conocerte a vos. Han llegado deportistas políticos. Y que la gente también conozca lo que son ustedes desde otro lugar. Hoy hemos aprendido un montón y nos llevamos un montón de cosas. Y un Raúl diferente, también un Raúl emocionado. Casi un ser humano. Casi un ser humano, te amo. Bien ahí. Y bueno, vamos ahí a relajarnos un poco. Y siempre al entrevistado lo llevamos a estos lugares, ¿no? Un poco de la emocionalidad, un poco también de tu historia, pero también un poco de los juegos. Porque te conocemos, hemos hecho un trabajo de investigación. Paulita, Agustina Salvatierra, Martín Falsi, Félix Mote, todos han estado investigando. Y sabemos de tus cualidades, de tus habilidades. ¿Habilidades? Debes saber más que yo, ¿no? Siento que no tengo ninguna. Bueno, ahora vamos a ver Mika Salus. ¿Qué juego tienen para Raúl? A ver. Buenas, sos un hombre de esta casa. Como dijiste en la entrevista, ha dejado tus huellas. Y hoy nosotros vamos a jugar con tu memoria. ¡Azú! Porque te vamos a desafiar. Vos has tenido tu época de gloria en las pantallas de Canal 10. Y vamos a ir pasando clips sacados del archivo de Canal 10. Seleccionados por nosotros. Nos pasamos toda la siesta buscando los videos. Y vos, sin repetir, sin soplar, tenés que decir qué programa es y año. Vamos, señor director. Programa y año. Vamos ahí. A ver. La caja del recuerdo. Dios mío, me vuelvo lo que va. Qué imponente. ¡Qué imponente! ¡Qué imponente! ¡Ay, me llamo! ¡Epa! Para ustedes, del re-estreno, que hace falta un tenor, Ricardo Garín, habló para ustedes. Que tienen amigos que se llaman con nosotros, los amigos de los triunfadores. Amigos de ustedes, amigos de Ricardo. En el otro bloque, ya está preparado. El escenario está listo para recibir a un verdadero triunfador, Eduardo Telpo. Y la leo con ustedes, sonando en vivo. ¡Vamos, Trapacho! ¿Y? Los triunfadores. Los triunfadores. Año, año. No, no, no. No, no, me pregunto a Año, que ni idea. No, 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 no. Con Gladys hacíamos este programa. Muy bien. Conducíamos con Gladys. Con Gladys. Gladys en los momentos que podía, porque trabajaba mucho en Buenos Aires. Sí. Pero un momento fantástico de Gladys. Y nada, recuerdo eso, las camisas ridículas que usaba y todo eso. Muy bien. Ahí vamos, Sánchez. Mucha camisa hawaiana, mucha camisa hawaiana. Micrófono lo tenés. ¿Y este? Generación 90, ¿lo veis el título? Generación 90. Año. Año 1990. Raúl, qué bien, quedás en cámara. Bien. ¿Te das cuenta? Qué bárbaro lo que es. Que daba, que daba, que daba. No, casi digo daba y me volví para atrás. Sí, tenemos un par más. A ver, señor director, mira acá qué serio. Muy especial. Este fue un especial, yo debo decirles la verdad, esto, voy a contar una cosa muy íntima. A ver. Contá, contá. En este programa conocí a mi mujer. ¡Ah! ¡Ah, no! Ella me dirigió en este programa. Fue un especial que hicimos para Canal 10. Y vos la mirabas. ¿Te gustaba? Sí. Bueno, ahí nos conocí. En aquella época. Muy fuerte. Fue otra época muy... ¿Pero largo? ¿Pero largo? ¿Pero largo, Raúl? Yo pelo largo ahí no. Antes había usado pelo largo, usé colita, arito. Todo. Todo la historia. Tus chupines de colores no me los olvido más. Seguís con los chupines. No, pero esto lo sigo usando. Eso no, eso es de ahora. Una marca registrada. Marca registrada. No, eso usaba, pero no, ahí estaba con pelo corto, ¿no? Porque usaba colita mucho tiempo y pelo largo. Qué linda la tele de los 90 con eso. Ya no me crece, ya no me crece. Me gusta esta tele de los 90. ¿Podemos recrear un sketch noventoso? ¡Ay, sí! Por favor. ¿Y esta qué es? ¿Cinemanía? ¿Cinemanía? Claro que sí. Ahí está más hippie. Eso era porque no tiene sentido, porque salió el cable, porque no tiene sentido presentar películas. El juego de esto, eso lo patrocinaba Pepsi. ¿Pepsi? Entonces, sí. Ahí sacabas. Y destapaba la lata de películas que Mariano todavía no entiende el ruido que hacía. Y eso... ¿Y eso? Para Canal 10, para toda la gente... No tengo la buena idea, ¿qué es eso? Eso no te cuenta, Dios. Año de un. 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 El primer magazine que se hacía después de mucho tiempo. La caja número 10 había sido el antecedente y habían dejado de producirlo. Y se les ocurrió hacer esto y nos juntaron porque los dos estábamos locos, nada más que por eso. Hicieron un casting en serio de locos. Y Cristina era muy acelerada, yo también, y nos divertíamos mucho. Pero me encanta, mirá este... ¡No, un aplauso para él! Por favor, un hombre... ¿Cuándo vuelve a la TV? ¿Cuándo volvés a la TV? ¿Tenés ganas de volver a la televisión? Están ustedes, chicos. No, bueno, pero de otra manera. No, televisión es para ustedes, para los jóvenes. Nosotros, nada, tenemos que estar detrás. Yo creo que hay momentos en la vida. Y cuando ya estás gordo y viejo, ya ha sido otra cosa. Te queremos. Creo que hay que, nada, están ustedes, son jóvenes, bellos. Adelante, hagan televisión y yo seguiré en el teatro. En las oficinas, sí, o produciendo. Y más... A ver radio, por ejemplo. Radio, bueno, acá está Guido Sebastián Ferreira. ¿De radio o teléfono? ¿Teléfono, Guido? No, en Nacional no. Es como volver a un viejo matrimonio. No, no se puede, no se vuelve, no se vuelve. No, no, en Nacional no, en otras radios cualquiera. No se vuelven a los lugares, pero capaz que por donde fuiste feliz. ¿Quién te dice? No, no, no es un problema de infelicidad, pero si lo dejaste, lo dejaste. Ya está. Ya está, uno supera historias. Lo más hermoso que tiene este trabajo es que es todo efímero. Chicos, el programa dura una hora, se acabó, terminó. Bueno, es lo más hermoso. Totalmente. Empezás y terminás. Y nada, dirigís una radio, es un periodo y se acabó. Listo, otra cosa, otro proyecto. Y esa es la vida. Y nosotros te vamos a tener seguramente, te agradecemos. No, gracias. Tu paso. Un aplauso muy grande para vos, Raúl. Gracias. Me ha hecho llorar y todo, qué maravilla. Gracias. Gracias por todo, por divertirte, por llorar, por pasarla bien con nosotros. Estamos muy agradecidos. Gracias a ustedes. Te queremos mucho. Y nos vamos a una pausa bien cortita. Quédense ahí porque llega el bloque de los regalos. Se van 50.000 pesos hoy para ustedes. Caja Popular de Ahorros inauguró su nuevo trailer sanitario popular que brindará asistencia sanitaria ambulatoria para el control y prevención de los asegurados de nuestra ART, evitando así el traslado y disminuyendo el riesgo de contagios. Se realizarán exámenes médicos periódicos que permitirán la detección precoz de enfermedades. El trailer está equipado con dos consultorios con camilla, un laboratorio, una sala de rayos, un espacio para la realización de audiometrías y una sala de ecografía. Seguimos avanzando y pensando en el bienestar, seguridad y comodidad de todos los tucumanos. En esos momentos donde el mundo parece detenerse, necesitas una respuesta confiable. Presentamos el nuevo Evatest Easy Plus, único con detección temprana. Ahora tu resultado hasta seis días antes. Con tecnología Color Control. Con Evatest Easy Plus, entérate antes. En Musimundo.com tenemos una mejor manera de combinar trabajo y diversión. Eso que te imaginás para cada espacio. Y un clima perfecto para tu casa. Hay mucho más para tus mundos en Musimundo.com Musimundo, parte de tu mundo. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio, todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y logra un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray, llegas a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular. No me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. El Hotel Mirador del Tafí se renovó para vos. Habitaciones superiores, gastronomía local e internacional, patio cervecero y próximamente spa, piscina y gimnasio. Abierto a todo público. A minutos del dique y la villa venía a vivir una experiencia única en Tafí del Valle. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Pero Infiltrex me dio la seguridad para animarme y volver a jugar. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con la ayuda de Infiltrex, volví a moverme. Nuevo Infiltrex, volví a moverte. Cien equipos LED, pavimentación, siete mil setecientos cincuenta metros cuadrados de hormigón, trece mil quinientos metros cuadrados de adoquinado. Estamos trabajando para eso. Gobierno de Tucumán. Gobernador Juan Manzur. Cándida vaginal. Es importante también saber por qué se genera. No, espera, espera, déjame a mí. A ver. El uso de ropa muy ajustada, duchas vaginales, antibióticos. Tenés un 10. El 10 hoy se lo lleva a Vaquer. Nuevo Vaquer Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Nuevo Vaquer Gino. Hola, yo soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Te puedes llevar dos por el precio de uno. ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina. Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día. Adermicina. Estás en una silla giratoria y te paspaste como Mau. Adermicina. Tienes rulos. Adermicina. Tú si eres exagerado. Adermicina está en tu team. Te lo prometo. De Laboratorio de Lea. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Llévate a los mejores aires en hasta 18 cuotas sin interés con las tarjetas de tu banco. Cetrogar. Acompaña tu vida. ¡Vamos! Este aplauso es para ustedes. ¡Qué noche! Gritan acá, qué noche. Teté, jueves, jueves, jueves. Y el último bloque, gracias a la Caja Popular de Ahorros y a la bancaria, por este regalo. Por este regalo que hacemos porque se van 25 mil pesos en este preciso momento. Y ustedes sigan participando porque ya se cierra en breve por Instagram. La camiseta de Sergio Goicochea se sortea en redes sociales. La caja número 10, nos buscan en Instagram. En la lupita nos ponen me gusta, nos siguen y se enteran de todo. Ahora, ¿vamos señor director? ¿Le parece? Tenemos el tiempo así, contado, contado. Félix Mote me dice, dale que va, vamos que sos vos. Nos mandan arcoiris y les parece el arcoiris, el arcoiris que queda. Y el conteo me dice Martín, Ivana, Juan, Belén, Victoria, Charro, Cristian. Ay, Salustiano, Micaela y todo este gran equipo. Ivana también. Vamos, Paula. ¿Les parece? ¿Arrancamos? ¿Les parece? Claro, bebé, me dicen. En tres, dos, uno. ¡Vari, señor director! ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ay, Dios. ¿Quién es? Es un incógnito, me dicen acá por Cucaracha. No tiene nombre. Entonces, lo único... ¿Pero qué? Gracias, gracias. Bueno, lo único que tenés que decir es la caja 10. Gracias, gracias, gracias. Si vos tenés este usuario en WhatsApp, decí la caja 10. Te estamos llamando. Te llevas 25 mil. Vamos, 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 vamos. ¿Está dando tono? Te están llamando. Gracias, gracias, gracias. Es tu número de WhatsApp. Es tu estado de WhatsApp. La caja 10. La caja 10. Qué nervioso. La caja 10. ¿Qué hace? Gracias, gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ven a creer! ¡Ven a creer, chicos! O sea, primer tono. ¿Quién sos, mi amor? ¿Cómo te llamás? ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? Hola, Graciela. ¡Ay, Graciela! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás emocionada, reina? Bueno, 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 no, mi amor, bueno, me encanta que se pueda hacer esto, que te podamos ayudar. Para nosotros es súper importante, el público lo es todo. No somos nada sin ustedes. Así que, gracias por prender la tele y por vernos. Es súper valioso. Y, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Te vemos todos los programas. ¡Mi amor! Este aplauso para vos. Gracias por vernos. Gracias. ¿De dónde sos, bravo? No, gracias a ustedes porque es un hermoso programa. Gracias. Y Lomas de Tapí. Gracias. Vamos, Lomas de Tapí. Se va la plata para allá. Es la primera vez. Es la primera vez que se va la plata para Lomas de Tapí. La producción se va a comunicar con vos. Queremos conocer quiénes son los ganadores. Ojalá puedas venir el próximo martes. Sería algo muy hermoso para nosotros. Así que te esperamos, Gra. Gracias por vernos. Y te queremos mucho. Y te ayudamos con esto. Muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias, hermosa. Chao. Bien ahí. Bien ahí. Ay, Dios. Qué lindo es esto. La emociona flor de piel. Chicos, pasen, por favor. Qué lindo, negra. Regalar platuchis. Tiene suerte. Es espectacular. Es espectacular. Cada uno hace lo que puede con el dinero. A los alumnos le sirve para fin de año. Se vienen las fiestas. Se vienen las fiestas. No te quiere la gente, a vos, igual. Porque yo creo que la gente se emociona más que porque los estás hablando vos que por el dinero, en cualquier caso. No, claro. No quiero mucho. Gracias. Pero será de Leo, porque parecía que... Se desmayó. Lo dijimos, lo dijimos. La gente de Leo, atención, desmayo. Desmayo, desmayo y otras cositas más en la pancita. Chiquis, acá tenemos la gente de mí del martes y de hoy. Ay, Dios. Despelote, escándalo, todo muy impredecible. Una emoción total. Vamos a hacer el sorteo, entonces. Ay, es que hagan el papel, por favor. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. La víspera del cumpleaños de Martín Falsi también. Ojo. Contamos hasta tres. Se va. Égale. Tres. Dos. ¡Uno! ¡La tengo! ¡Lo tiene! ¡Dios! Ahí está el mito, ahí está el mito. Diego Medina. Diego Medina. Es el ganador de los 25 mil pesos. ¡Vamos! ¡Cómo el mito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo regalar dinero, chicos. Es espectacular. Pacísimo, Diego. Diego, vas a pasar una linda Navidad. Ahí está. ¿Está conectado? Diego, su juicio. ¡Ah, pero fue Diego! ¡Diego! Señor director, por favor. ¡Ponémele al Diego! ¡Cachero, Diego! ¡Mirá vos! ¡Qué facha! ¡Qué buena cara! Ahí está, ahí atrás. Prende la cámara y hagáme una pic. ¿Qué? Si la sube, baby, te doy de... ¿Cómo se prende el programa? ¡Siga la flor! ¡Qué guapo! Tiene una gana de fiesta, la flor. ¡Qué guapo! Gracias. Gracias de corazón. Por favor, gracias a vos por hacerlo posible. Te amo. Es así. Y podemos hacer posible el sueño de varios que juegan a la quiniela. ¡A ver! ¡Dame la quiniela, dire! Suerte para todos los tucumanos y tucumanas que apostaron en la quiniela. Y arrancamos así con el décimo premio, 8.005. Noveno premio, 1.736. Octavo premio, 4.460. Séptimo premio, 1.589. Sexto premio, 3.713. Quinto premio, 3.160. Cuarto premio, 7.056. Tercero, 1.289. Segundo premio, 8.477. Y el primer premio ganador de la tómbola de la tarde es el 2.760. ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, espectacular! Gracias, chicos. Un placer que nos digan la quiniela de esa manera, con esa onda. Y encima decimos el número uno, el premio ganador. Gracias, gracias a todos ustedes que están del otro lado. Fue un placer para nosotros poder compartir esta obra de diversión, alegría, de emoción, de todo. Nos vemos el próximo martes, que sueñen muy lindo. Y nos vamos con Noralí Villafañe, que este domingo va a estar en el Teatro Mercedes Sosa. Chao, chao, hasta el martes. Chao, chao. Cuando canta la mañana, regreso a la edad silvestre. Buscando mi olor a tierra, logro que mi alma despierte. Es que mi alma es hechera como nuestro canto hermano, es aire fresco de ser nuestra ciencia eterna del campo. Es un sueño de tierra fértil, la sombra buscada en siesta. El silencio hace falta, comienzo a entenderme en tierra. Así me convierto en tierra, mis pies de sedil. Ojos de tala, el color de mis ojos, es de flores de apata. Mi corazón silvestre, y ponte virgen mi alma. Mi canto es el viento, que fluye con las quebradas. Al arido del diablo, vuelan las cantadas. Soy Cacuy y Crescín, re enamora y cancha y mi canto reverdecerá todas las mañanas. Cuando canta la mañana.